Ahora, el litio va a ser manejado en exclusiva por el Estado Mexicano y se va a crear una pequeña empresa pública. Ah, no. Ahora les voy a decir cómo se va a llamar. Espérenme, espérenme, espérenme. Vamos a terminar. Vamos primero con el artículo. Es como el 150 del Código Penal Federal. Ese artículo ya lo sé. Yo que le tengo respeto al expresidente Peña porque voy a ser cuestionado por muchas cosas. Yo mismo lo denuncié y lo acusé de traidor a la patria. ¿Pero por qué le tengo consideración y respeto? Porque, a diferencia de Calderón y de Fox y de otros, no se metió en la elección. Tengo información. Buscaron para que se juntaran como ahora, en contra mía, durante la campaña. Primero le fueron a ofrecer de que ellos se encargaban de hacer a un lado a MIT y que el candidato único fuera a Naya. Y tengo información que no aceptó el presidente Peña. Le estoy diciendo ahora, no con detalle, pero lo di a conocer y le agradecí cuando tomé posición. ¿Por qué? A mí me hicieron fraude Calderón y Fox. Pero este artículo se lo apliqué a Peña cuando la reforma energética. Lo que dice, se impondrá la pena de prisión de 5 a 40 años y multa hasta de 50 mil pesos al mexicano que cometa traición a la patria en alguna de las formas siguientes. Realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero. Está en el Código Penal. Entonces, además, si ellos sienten que actuaron bien y que no son traidores a la patria, ¿qué les preocupa? El senador Monreal también se ha expresado en contra de esta campaña. Todo mundo puede expresarse, somos libres, pero que no se rasguen las vestiduras, diciendo, no quiero que me digan que soy traidor. Cuando, consciente o inconscientemente, ayudé a las empresas extranjeras que buscaban destruir a la empresa pública Comisión Federal de Electricidad.